La construcción de la fase 3 del acueducto multiveredal Santa Bárbara en zona rural de Pasto y Tangua está beneficiando a ocho veredas. Este proyecto es ejemplo de participación y trabajo en equipo de la comunidad para cumplir el sueño de tener agua en sus viviendas. En esta vereda, por ser una parte alta, siempre se ha sufrido de las consecuencias del agua. El agua en casa es vida y eso me ha generado ingresos económicos porque puedo sostener mis animales, los cuyes, las gallinas, porque ellos también necesitan el agua para poder vivir. Ahora sí la tenemos, como le digo, diaria. Es muy bonito. Esta población padeció la falta de agua por décadas, pero se organizaron y presentaron a la Alcaldía de Pasto el proyecto. Mujeres y hombres cargaron a sus espaldas materiales para la construcción, pues no existía ninguna otra forma de hacerlo, ni siquiera con animales de carga. Era una situación muy lamentable porque anteriormente nosotros para el lavado, para el aseo teníamos que acudir a los ríos, incluso a los pozos o acuíferos para poder sacar el agua para abastecer para la alimentación. Era una situación desesperante. Nos sentimos satisfactoriamente contentos, con ánimo, incluso si queremos que esta experiencia sea un modelo para el resto de comunidades. Para garantizar la sostenibilidad de la obra, algunos habitantes fueron capacitados en administración y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. La gente se encuentra muy contenta, muy satisfecha con el agua, porque además que de donde viene el agua, pues es un agua muy sana, muy limpia, que es del Divino Niño. Allá nos toca estar subiendo dos veces en la semana, a mirar, a ver cómo está. El acueducto contó con una inversión de regalías por 2.933 millones de pesos y se instalaron 500 acometidas para traer agua desde la laguna Divino Niño. Este proyecto lo que ha logrado es precisamente de la mano de la comunidad, porque son ellos realmente los protagonistas desde la solicitud primera, pero luego en el trabajo conjunto que nos ha permitido que a través de ese trabajo que consolida la comunidad, que se denomina La Minga, que tiene una trayectoria de muchísimos años, la comunidad se une, hace el esfuerzo conjunto.